Muy buenos días, con todas y con todos, no sé si es el día o tardes. Muchísimas gracias por vuestra espera. Esta vez mi saludo va para el doctor Javier Arevalo Vela, juez supremo titular y presidente de la segunda sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y en esta ocasión coordinador del noveno pleno jurisdiccional supremo laboral. También a la doctora Carmen Julia Cabello Matamala, distinguida jueza suprema provisional y presidenta de la cuarta sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. Mi saludo también a quienes se encuentran en la mesa de honor, señores jueces y juezas supremas provisionales, por cierto, cuya presencia destaco porque está asentada su presencia en la Corte Suprema por el largo trabajo que han desarrollado en el Poder Judicial. Señoras y señores integrantes del Consejo Ejecutivo, señoras y señores funcionarios del Poder Judicial, señores todos, para mí es muy grato saludarlos el día de hoy en esta oportunidad y precisamente con ocasión de dar a conocer los acuerdos a los cuales se han arribado después de efectuado este noveno pleno jurisdiccional supremo en materia laboral. Y recalcar lo señalado por el doctor Arevalo, que es el primer pleno que se ha llevado después de la pandemia de manera presencial. Y creo que esto marca una ruta de actuación para todos los plenos que se vayan a llevar, plenos jurisdiccionales supremos que se van a llevar adelante. Reviste gran importancia para el sistema de administración de justicia llevar a cabo estos plenos jurisdiccionales en las distintas materias que forman parte de nuestro quehacer jurisdiccional. En estos foros se propicia precisamente la discusión y el debate, se promueve la reflexión y llegamos a acuerdos importantes orientados en especial a generar predictibilidad y seguridad jurídica. Estas decisiones a las que ustedes han arribado a través de este pleno van a permitir una mayor predictibilidad, como le decían las decisiones jurisdiccionales. Y de esta manera también se abona a la garantía de una justicia independiente e imparcial, que tal como lo hemos afirmado, no constituye ello un privilegio de él o para el Poder Judicial, sino una garantía que la justicia le debe a sus destinatarios, a los ciudadanos. Justamente uno de los temas que han sido tratados durante el desarrollo de este pleno jurisdiccional supremo radica en la competencia de los juzgados de paz letrados en el ámbito laboral y que considero de mucho significado en tanto se están adoptando acuerdos que significan un mayor acceso al servicio de justicia, un mayor acceso a la justicia. Como sabemos, los juzgados de paz tienen una antigua presencia en nuestro país. Su importancia radica en su ubicación territorial, en la ubicación que estos tienen a lo largo de nuestro país, incluso en las localidades más apartadas. Su labor ha estado dirigida a establecer la justicia y la paz social para la convivencia pacífica en determinadas zonas urbanas y también rurales. Los jueces y juezas de paz letrados son parte, sabemos, de la estructura del Poder Judicial, son el primer peldaño de la estructura judicial en el ámbito de la justicia ordinaria. Y tienen una significativa labor, pues en aquellos conflictos esenciales de la comunidad son los que ellos tienen que responder de manera inmediata, célebre. Aquellos conflictos que quizás consideremos que no son de gran relevancia, pero tienen impacto en la misma convivencia de estas comunidades. A diciembre del año 2021 teníamos 635 jueces y juezas de paz letrado, que a diferencia de la mayoría de niveles y especialidades de la carrera judicial, tenemos en este escenario paridad y una ligera mayor presencia de las mujeres, pues tenemos 327 juezas respecto de 308 jueces en este primer escalón de la carrera judicial. Son estos quienes a través de la ampliación de sus competencias en el ámbito laboral van a permitir a la ciudadanía concretar el principio de tutela judicial efectiva, logrando además reducir la carga procesal de los juzgados especializados respecto de algunas materias que sólo eran de competencia de otros juzgados, ahora de competencia de los juzgados de paz. Debe tenerse en consideración que las materias que sean competencia de los juzgados de paz letrado en lo laboral deben de ocasionar el menor costo posible a los justiciables, no sólo porque entre ellos se encuentran o se encuentran trabajadores, sino porque muchas veces la competencia territorial de dichos juzgados de paz letrados comprende localidades alejadas con un limitado desarrollo económico y un acceso restringido a la información. Asimismo, es importante considerar que la tramitación de estos procesos no debería importar una mayor complejidad para el conocimiento del juez de paz letrado, caso contrario, lo que se estaría haciendo es trasladar la carga procesal a otro órgano jurisdiccional. Pero también en este Pleno Juridiccional Supremo Laboral ha sido materia la aplicación de un precedente vinculante del Tribunal Constitucional, a los trabajadores comprendidos en el régimen laboral del Decreto 1057, régimen del contrato administrativo de servicio más conocido como el régimen CAS, así como el plazo de caducidad para impugnar judicialmente una sanción disciplinaria distinta al despido, temas sobre los cuales hemos tomado conocimiento, se han adoptado acuerdos de suma importancia que van a contribuir a la predictibilidad en materia laboral y a la irrenunciabilidad de derechos del trabajador que se enriquece a través de su propia jurisprudencia. Fíjese ustedes en la coyuntura actual, en las circunstancias actuales, qué tanta importancia reviste este Pleno Juridiccional, porque la mayor carga procesal con la que se cuentan en los órganos jurisdiccionales se asienta precisamente en estas materias, en el tema laboral y en el tema de familia, ámbitos muy importantes. En la coyuntura actual, en donde el Poder Judicial debe responder con eficacia, debe responder tratándose también de derechos laborales con debida diligencia. Y qué importante es que en esta oportunidad homogeneicemos criterios para que en línea vertical y también horizontal todos puedan asumir una sola posición y generar con ello la ansiada predictibilidad y no generar lo que en algunas oportunidades sucede, como son las famosas discordias. Hay la obligación, sin posibilidad de apartarse, salvo una motivación reforzada y distinta a las que fueron materia de debate, de cumplir con los acuerdos arribados en este Pleno Laboral. He ahí la importancia, he ahí la importancia de que a pesar de las enormes dificultades que tenemos, porque hay muchísima carga laboral, es que se haya podido de manera célere arribar a una decisión. Lo tradicional, cuando se han llevado a cabos plenos o acuerdos plenarios, siempre ha sido el debate y en algunas oportunidades un debate largo, sin posibilidades de arribar a una conclusión definitiva. Porque el derecho es así, el derecho es complejo, el derecho responde a las necesidades y a las expectativas sociales. Pero en esta oportunidad, yo los felicito, señores jueces de la Corte Suprema, porque de manera célere y sobre todo de manera concordada, han llegado a un acuerdo importante que va a tener un gran impacto en la judicatura peruana para la resolución de los casos. Sobre todo, porque en la Corte Suprema, las salas especializadas, las salas en donde ustedes hacen labor jurisdiccional, son las salas que tienen la mayor carga procesal. No nos llame la atención que en una sala suprema maneje 17 mil causas, 18 mil causas, 10 mil causas. Y que los niveles de producción estén en esa línea. A menudo, el ciudadano común y corriente, con desconocimiento quizás de la carga procesal o del trabajo concreto que realiza, atisba y dice no, en el Poder Judicial hay demora. Pero si tuviesen la oportunidad de ingresar, haciendo un poco de publicidad, a nuestros casilleros digitales, personales, donde transparentamos la actividad judicial que realiza día a día el juez, van a poder apreciar cuántas sentencias definitivas emite la Corte Suprema día a día. No porque sea parte de la Corte Suprema, pero tengo que decirlo. El conflicto donde más se trabaja y se produce es en la Corte Suprema. Porque hay una mayor complejidad de causas que tenemos que resolver. resolvemos el conflicto en última instancia de manera definitiva y el día a día son cientos de expedientes que se ven. Y ahí la importancia de estos acuerdos que se toman para generar predictibilidad y homogenizar nuestros criterios. Por estas razones es de trascendental importancia conocer estos acuerdos y transmitirlos a la ciudadanía, que sean de conocimiento de los mismos, de la academia, de los profesionales. La sociabilización de los mismos va a ser muy importante. Felicitaciones. Y con ello damos por presentadas las conclusiones de este noveno pleno jurisdiccional supremo laboral. Muchísimas gracias.